Recuerdos de lo olvidado, recuerdos de tu pasado, recuerdos que ya olvidas, recuerdos que recuperas. Y de pronto me pongo a pensar, y me faltan en gamas para recordar, porque ya han pasado tantas cosas, a lo largo de una vida larga y arreglosa. Y de pronto me pongo a reír, es el momento en que el recuerdo es gozoso, esa persona que se cruzó un día en tu vida, y que llegó por gracia a cerrar tus heridas. Recuerdos de lo olvidado, recuerdos de tu pasado, recuerdos que ya olvidaste, recuerdos que recuperaste. Y de pronto me pongo a correr, aquella historia que no habías terminado, aquellos besos que habías refusado, aquel sed que pasó un día por tu lado. Recuerdos de lo olvidado, recuerdos de tu pasado, recuerdos que ya olvidaste, recuerdos que recuperaste. Recuerdos de lo olvidado, recuerdos que ya olvidaste, recuerdos que ya olvidaste, recuerdos que ya olvidaste.